¡Ey! Bien levantado, día a día, todo el mundo quiere ver Tengo un problema de adicción, me gusta todo Entonces si lo pruebo mejor, me gusta ir a mil Me gusta que tu boca me pueda seducir Me gusta tu mirada y cuando me buscas Me gusta que seas mala y cuando me retas Me gustan esas piernas largas Me gusta que me inviten para ir a jugar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el verde amarejana también Que haya un payaso muerto en la casa de Miguel Si estás contigo o estás con él Me da lo mismo saber que los celos no hacen bien Me gusta tu cintura y tu paso a caminar Con esa caminata no necesitas bailar Me gustan esas piernas largas Me gusta que me inviten para ir a jugar Me gusta, 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 me gusta Me gusta que tu boca me pueda seducir Me gusta colorada, me gusta la morocha Me gusta la rubia y tu hermana también Me gusta Francisca Fernanda Manuela Me gusta Bonito porque suena bien Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Me gusta, me gusta, me gusta Bienvenidos gurises de Aborigen para terminar este viernes a Toda Música ¡Qué lindo! Son de Carmelo Se vinieron específicamente para este programa ¡Qué bueno eso! Me encantó, me encantó ¡Qué lindo! Después se arreglaron un toque para esta noche Ah, bueno Sí, esta noche Bueno, cuéntenos un poco en qué andan, están tocando Ustedes están en Carmelo pero vienen mucho a tocar a Montevideo Están con girita, con disco nuevo A ver Casi Sí, somos de Carmelo Hace un tiempo ya que está la banda Sí El año pasado, hace un año aproximadamente, está esta formación Y después de pasar varias etapas, digamos, de banda De amigos Dijimos, vos Hay que encarar Hay que encarar Claro Hay que encarar porque aparte si no nos vamos a poner viejos Entonces Dijimos, vos Ya empezamos a la entrada Hicimos un par de temas, sacamos el corte y fusión que es vuelos este año Lo grabamos en Overhead, con la gente de Overhead, un saludo El productor fue Daniel Anselmi Lo masterizamos en Inglaterra con Neil Pickles, que es un zarpado que trabaja con Disney y todo eso ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sí Y bueno El video está buenísimo Que es el videoclip que cuenta la historia del desarraigo, más o menos, de los gurises que se vienen a estudiar acá, ¿no es cierto? Sí Exacto Que vienen a todo el interior por acá Y tipo ese cambio, siendo chico, con 17 años, venirte acá y chocarte con todo, digamos Y bueno, de eso cuenta la historia Y hoy de noche están en... Esta noche vamos a estar en El Pony Y el 12 De Ciudad Vieja Y el 12 vamos a estar en El Barril En el marco de la fiesta Sudaca El fin de semana que viene Trajimos una entradita, un par de entradas ahí para... ¡Ah! ¡A regalar! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Cuatro entradas simples son, así que... La regalamos el lunes Sí, la regalamos el lunes Ahora les vamos a pedir un minutito para presentar esta hermosura y ya volvemos con ustedes ¿Cómo no? Mario, esto es un... Una torta o gel Despiole Despiole Y ahora se los voy a cortar ¿Y saben dónde pueden encontrar la receta? ¿Dónde? En www.btv.com.uy Pero la vas a cortar acá para que la gente vea Sí, la voy a cortar acá Ah, por favor La verdad que es de verdad, porque la gente dice que no es de verdad La gente dice que cocinas todo de mentira ¿Te parece, Galicia? Que es todo plástico Qué gente, te ayudo, te sostengo el platín Mirá Qué maravilla Qué cantidad de dulce de leche que tiene esto adentro Nunca vi un merengue que se viera tan, tan, tan fresquillo Tan merengue Tan recién hecho Tan lo sano Mirá ¿Qué? Lo parió Mirá lo que es ¿Te ayudo, Mario? Un aplauso Mientras cortes, miren un aplauso Miren lo que es eso Por Dios Qué maravilla Ahí lo ven Tampoco vimos nunca el estudio tan lleno de gente en toda la semana Es verdad, es verdad Pero es porque vinieron a escuchar a Aborigen Igual que nosotros Buen fin de semana El lunes nos vemos El lunes volvemos Nos quedamos con Ana Clara después de Aborigen Y nada más que tenemos que decir que Hasta mañana Hasta el lunes Chau, chau, hasta el lunes Hasta el lunes Chau En el fin de semana hay funciones Hay funciones Tenemos, tenemos funciones Doña Flor y sus dos maridos Así que nos esperamos ahí Ainda Vais Se callan Chau, hasta mañana vamos a escuchar a Aborigen Gloria, buen fin de semana A mí no me grites Chau, chau 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 Dejando atrás el pichón de la infancia Cortando el viento pa' poder llegar Llegó el momento de dejar el libro Tomar carrera y bien alto volar Salís de la dos y agarras la uno Dejaste los campos, las heces llevadas Para de paso agarrarle de tono A los cantitos de la capital Vuelos, 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 vuelos pa' soñar Vuelos, vuelos, vuelos pa' arrancar Volar muy alto y mil noches para festejar Los días son largos, las horas no alcanzan Libros y letras, tus ojos queman Caminar, mi cuadra, cierra la parada Son parte del vuelo de la gran ciudad Noches solitarias de melancolía Se extraña el pueblo, la gente de allá No llores por nada, mi abrazo te abriga Y tendremos tiempo para festejar Y festejamos y nos vemos hoy en el coñe Y vuelos para soñar Vuelos para arrancar Volar muy alto y mil noches para festejar Vuelos, vuelos, vuelos pa' soñar Vuelos, vuelos, vuelos pa' arrancar Cortando el viento mil noches para festejar Vuelos, vuelos, vuelos Sueños para volar Son tus sueños Son tus vuelos Muchas gracias Te escaparé Los guardianes pierden el honor